Miren esto que está pasando en Estados Unidos, está raro con este señor Villarreal, que alguien da a conocer que ya no tenga el registro de los presos y queremos saber dónde está y se ha hecho la consulta y no hay precisión sobre el tema, pero vamos a seguir pidiendo que nos informen. Se han dado casos en donde incluso se llevan a cabo tradiciones, también con condenas de muchos años y allá hacen arreglos y ya no regresan, los liberan. No tiene por qué salir, porque la condena es a muchos años, solamente que haya un acuerdo. Si se dé el acuerdo, de todas maneras, nosotros tendríamos que actuar, si hay denuncias en México, pues hay que actuar. Pues yo creo que el gobierno de Estados Unidos tiene que aclararlo lo más pronto posible.